Si 10 años después te vuelvo a encontrar en algún lugar No te olvides que soy distinto de aquel pero casi igual Nosotros queremos más, la gente quiere más, los jugadores también queremos ver un poco más Algo se va a incendiar, no voy a mostrar mi lado cortés Aquello fue un gran punto de partida, pero a la vez que es fácil se te olvida 10 años después Un tipo ahí me dijo, te declaro culpable, y eso me hizo sentir muchas cosas ¿Puntos de ese año? No, claro, los dos, tenés razón, yo estaba jugando ahí Te cansa, te cansa la expresión, te cansa, te cansa ¿Te vas contento con el punto? No, no te confundas con las preguntas No, estoy contento, yo te dije que sumar sirve No estamos igual, ¿qué le vas a hacer? Otros 10 años más Y luego empezar juntos otra vez ¿Por ahí me dijo cuándo voy a disfrutar? Quiero hablar tranquilamente Con mi gente, con mi representante, con mi cuerpo técnico, con mi familia también Tampoco me voy a morir en una cancha inventando cosas Y a veces uno se pregunta, ¿y a mí? ¿Quién me levanta? Una carta te di, que nunca escribí Y entiendo que es el final del ciclo, así que nada más A partir de ahora, me parece que Luis puede hablar con total tranquilidad Como dueño Luis Y siempre a las órdenes y ayudándolo después Muchísimas gracias Éxito para Unión Aguante Unión Y Unión no tiene frío, ¿eh? Porque si no la gente ni se entera Diez años después, ¿quién puede volver atrás? Diez años después, mejor decir que callar